Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! 81, 82, 83... ¡Wow! ¡Rudolf! ¿Por qué giras la silla? Estoy entrenando para poder ser más fuerte. ¡Realmente está entrenando mucho! ¡99, 100! ¡Estoy tan mareado! ¡Emergencia! ¡Rudolf! ¡Sigue entrenando! ¡Caca! ¿Cuál es la emergencia? El caballo de mar es un tipo de pez marino. Él siempre nada en posición vertical, lento pero constante. Él es el conductor del autobús submarino, pero inesperadamente tiene dolor de estómago y tuvo que detener el autobús a mitad de camino. Él necesita su ayuda. ¡Rápido! ¡Súper equipo de rescate! ¡Vamos! 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 Cariño, ¿te encuentras bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué el equipo de rescate no ha llegado? ¡Miren! ¡El autobús de rescate! ¡Oh! ¡Finalmente están aquí! ¡No te preocupes! ¡Cuéntanos qué está sucediendo! ¿Tiene dolor de estómago? ¡Por favor, ayúdenlo! ¡Claro! ¡Vamos a revisarlo ahora mismo! ¡Sí! ¡Comenzando análisis! ¡Aquí está el resultado! ¡El señor caballo de mar no está enfermo! ¡La razón de su dolor de estómago es tú! ¡Él está teniendo bebés! ¿Teniendo bebés? ¡De verdad! ¡Eso es maravilloso! ¡No puedo creer que conoceremos a nuestros bebés! ¡Hay una bolsa en el vientre del caballo de mar en el que crecen los bebés! ¡Es por eso que el señor caballo de mar es el que tiene a los bebés! ¡Increíble! ¡Animemos al señor caballo de mar! ¡Solo un poco más! ¡Sí! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ah! ¡Oh, los bebés! ¡Al fin me siento mejor! ¡Guau! ¡Mira qué lindos son! ¡Vamos a pasarlo bien juntos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Mis bebés! ¡Mira! ¡Toma eso! ¿Quieres jugar, bebé? ¡Me alegro, su mamá! ¡Quiero decir, papá! ¡Los bebés están a salvo! ¡Gracias a todos! ¡Ahora los llevaremos al parque submarino! ¡Oh, genial! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera! ¿Dónde está el tercero? ¿Qué? ¿Bebé? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Bebé! 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 ¿Dónde estás? ¡No te preocupes! ¡Encontraremos a tu bebé! ¡Lo encontré! ¡Por ahí! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un remolino de mar! ¿Remolino de mar? ¿Qué es eso? ¡El remolino de mar es muy peligroso! ¡Es como un agujero negro que gira! ¡Una vez que quedas atrapado en él, es difícil salir! ¿Difícil de salir? ¡Mi bebé! ¡Ustedes no se preocupen! ¡Vamos a salvar al bebé! ¡Keke! ¡Ah! ¡Es tan poderoso que no podemos ni acercarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de llamar a la central! ¡Caca! ¡Tenemos un problema! ¡Envía el autobús marino de Rudolph! ¡Copiado! ¡Rudolf! ¡Kiki necesita tu ayuda! ¡Por favor prepárate y ve ahora mismo! ¡Entendido! ¡Rudolf está a la altura de cualquier desafío en el mar! ¡Explante! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El bus marino está aquí! ¡Rudolf! ¡El bebé caballo de mar quedó atrapado en el remolino! ¡Necesitamos salvarlo! ¡Entendido! ¡Siéntate! ¡Vamos a salvarlo! ¡Cuidado! ¡Buscando! ¡Rudolf! ¡Baja! ¡El bebé está ahí abajo! ¡Está por allá! ¡Lo hicimos! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Me siento mareado! ¡Oh! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Abre la puerta! ¡Rudolf! ¡Aguanta! ¡Voy a salvar al bebé caballo de mar! ¡Oh no! ¡El bebé está pronto! ¡Súper velocidad! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Estará bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Mi bebé! ¡Estamos aquí! ¡El parque submarino! ¡Wow! ¡Es bonito! ¡Tomemos una foto juntos! ¡Bebé! ¡Mi bebé se perdió de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esto? ¡Estás aquí! ¡Adiós! 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 ¡Súper equipo de rescate! ¡Manteniéndote a salvo! Tienes que mejorar tu habilidad para escalar. ¡La fuerza es más importante! ¿Qué tal una competencia? Veamos quién toma eso primero. ¡Está bien! ¡Hay una emergencia! ¡Es mía! ¡Atrápala! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gaka! ¿Cuál es la emergencia? ¡Gekko, reptil, extremidades únicas, experto en trabajar a gran altitud! El señor Gekko nos pide ayuda. Repentinamente, ya no puede escalar. Necesita su ayuda. ¡Equipo de super rescate, vamos! ¡Equipo de super rescate, vamos! ¡Buenos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Cuándo podemos ver el anuncio del arco iris? ¡Pronto! ¡Lo colocaré pronto y podrán verlo! ¡Guau! ¡Asombrado! ¡No defraudaré a los niños! ¡No te preocupes! ¡El super equipo de rescate llegará pronto! ¡Mira! ¡El bus de rescate! ¡Lo lograron! ¡Señor Gecko! ¿Qué pasa? Estaba escalando la pared ¡Entonces toqué pocos de pájaro! ¡Me resbalé! ¡Y caí al piso! ¡Y ahora no puedo escalar de nuevo! ¡No se preocupe, Miu Miu! ¡Revisa al señor Gecko! ¡Está bien! ¡Comienza el análisis! ¡Mirrido de nuevo! Listo! ¡El resultado! Cuidado, las setas de su mano están heridas. ¿Zetas? ¿Qué es eso? Mira, el Gecko tiene muchos poros en las almohadillas de sus dedos llamadas setas. Estas son adhesivas y gracias a ellas, él puede escalar seguro. Oh, y ahora que están heridas, no puede escalar. Oh, eso es lo que pasó. Es, es, ¿es esto muy grave? No te preocupes, te recuperarás pronto. ¡Transformación! ¡Ah! ¡Guau! ¡Escaneando! ¡Heridas detectadas! ¡Super Máquina de Recuperación! ¡Pareceis! ¡Qué caos! ¡Ya! ¡Qué caos! ¡Señor Gekko, no lo toques! ¡Kiki, ¿estás bien? Disculpa, tenía mucha comezón. ¡Oh, mi mano está curada! ¡Puedo escalar la pared de nuevo! ¡Señor Gekko, escuché que puede llover! ¡Vamos a empezar el evento antes! ¡Ya voy a comenzar el trabajo! ¡Solo quedan 15 minutos! ¡No hay suficiente tiempo! ¡Los niños estarán decepcionados! ¡Es mi culpa! ¡Señor Gekko, lo ayudaremos! ¡Muchas gracias! Pero, ¿quién podrá escalar tan alto como yo? ¡No se preocupe! ¡Llamaré al cuartel general! ¡Kaka, tenemos otro problema! ¡Necesitamos la ayuda de Hank! ¡Copiado! Hank, Kiki necesita refuerzos. ¡Por favor, ve ahora! ¡Entendido! ¡El gran Hank puede resolver cualquier problema! ¡Señor Gekko! ¡Atrápelo! ¡Señor Gekko! ¡Atrápelo! ¡Aún queda mucho por hacer! ¡Escalera aérea! ¡Wow! ¡Estupendo! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Wow! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Ahora pondremos el anuncio! ¡Déjalo en nuestras manos! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Ah! ¡Súper ¡velozita! ¡Ah! ¡Te cae! Por suerte lo agarraste. ¡Asondras! ¡Señor Gecko! ¡Disculpe! ¿Disculpe por qué? ¡Acaba de perder su cola! ¡Es mi culpa! ¡Mira! ¡Vamos! ¿Cómo pasó eso? ¡Buscaré mis archivos! ¡La cola de un Gecko es débil! ¡La soltará cuando esté en peligro y crecerá rápidamente! ¡Ya veo! ¡Superequipo de rescate! ¡Te mantiene a salvo! ¡Tantos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buscaré mis archivos! ¡Gracias! Gracias por ver el video